Todo lo que es cierto tiene verdad que no hay a sopar Tanto hay protección del reto Que es muy en quien hoy día habrá que hacer Eres para decirme, no quiero Los canales que no son No es el pasador Por eso me lo sé, me lo sé Y a ser un sabio Porque te tengo, siempre quiero Un poco al oído Porque te tengo, yo no me lo sé No es el pasador, no me lo sé Y a ser un sabio Porque te tengo, yo no me lo sé Y a ser un sabio No es el pasador Pero ser así, yo Porque te tengo, siempre quiero Un sonido Porque te tengo, siempre quiero Un saludo Que tú vas a ser mi amor Pero ser así, yo no me lo sé Y desfluo Si me alguna vez Puedes mirar Un saludo 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 ¡Un abrazo, fútbol! ¡Aciano, un rápido fútbol! ¡Ea! ¡Nigula para mí! ¡Bailada, vale! ¡Esa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué fuerte! ¡Sí! ¡Oh, el cielo de verdad! ¡Oh, el cielo de verdad! ¡Esa impotencia que no creerlo! ¡Ah, sé que no es fácil mi amor! ¡Esa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un árbol de mi amor! ¡Eso es un árbol de mi amor! todo lo va pasando por eso me pensé que hace dos años cuando llegue a la pasada de la siente los índios por ti y yo me he perdido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!